Haciendo en mi calentina, mi vela se da el cuerpo y el corazón me da a mí Yo soy Jesús, mis manos me caí No comproba el crimen, no quiero morir un día no Hace que escuche su boca, porque yo le quiero mucho Pero si no partiste siempre, me trape del corazón, me nace en el corazón Decirme que usted es mi vida, que no sé vivir sin usted, que no sé vivir sin usted Disculpe que se lo diga, tú me despego más con más Este amor me cae en ti, me nace en el corazón, el corazón te domina Y usted debe enamorar, que me hagan sus lejos Pero hace poquito tiempo, sin tiempo estoy con usted Quiero beber de sus novios, agua de amor divina Tomarla de beso en beso, estoy muriendo de ser Me nace en el corazón En el corazón De mujeres a tres piensas, estoy con los sueños En el corazón y tu sufrimiento Si va a estar con usted Quiero beber sus labios Agua de amor divina En mañana de ver su beso Estoy muriendo de ser Quiero sentir sus besos Sus manos que a mí acarillen Pero con una barca y vivo No quiero morir de amor Hasta que escuche su boca Y que me quiere mucho Que es mi amor que esté siempre En el corazón